¿Qué es la Federación de Guaral? ¿Cuál fue el objetivo principal de esta marcha el día de hoy? Nosotros como Federación hemos recorrido toda la zona, la provincia, los asentamientos humanos, ¿no? Y hemos visto la realidad de nuestros hermanos, cómo están viviendo en cada asentamiento humano, ¿no? Por ejemplo, el punto importante, mira, un ejemplo importante, la gente del Trébol, toman agua del pozo, hermano. ¿Cómo es posible que nuestros hermanos hasta ahora sigan tomando agua del pozo? Asentamientos humanos que no tienen lo básico, ¿no? Como es el agua, el desagüe, solamente el agua lo tienen un par de horas, ¿no? Hacemos un llamado también a las autoridades que deben tomar cartas sobre el asunto. Ahora tocamos el tema también del hospital, del seguro. ¿Cómo es posible que nuestros hermanos desde muy temprano hagan cola desde la madrugada para que puedan atenderlo? Eso es algo injusto, ¿no? Por eso hacemos un llamado, ¿no? A las autoridades, ¿no? Igual el tema de la inseguridad, ¿no? Cada día estamos aumentando más, más delincuencia ahí en Guaral. Nuestra juventud se nos está perdiendo. ¿Qué podemos hacer para rescatar a esos jóvenes? Invocamos a las autoridades que hay un proyecto y para que Guaral tenga su universidad. Y es hora que Guaral tenga su universidad para acabar la delincuencia. Hay que brindarle a los jóvenes educación y hay que brindarle oportunidad de trabajo. Solo así podemos brindar y mejorar la calidad de vida para todos esos jóvenes, ¿no? ¿Qué poblados han asistido hoy? ¿Qué poblados han venido? Aquí nos encontramos con nuestros hermanos del Trebo, nos encontramos con nuestros hermanos de la parte alta de la zona de arriba, la parte alta de la provincia de Guaral, nos encontramos también con la Guaquía, nos encontramos también con Nueva Estrella, o sea, se están sumando la gente, ¿no? Se están sumando. Hemos conversado también con nuestros hermanos de los docentes, también van a sumar a la lucha, porque esta lucha es para todos los guaralinos, ¿no? Esta lucha, lo que nosotros estamos haciendo, este pie de lucha es para manifestar y para que todos los guaralinos vivan bien y todos vivan con felicidad. Son zonas que definitivamente de algún otro modo ha sido olvidado la gestión, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Es por eso yo digo a los hermanos, si el pueblo no está organizado, las autoridades van a hacer lo que quieren y van a, lamentablemente hay autoridades que han entrado solamente a saquear nuestra municipalidad, ¿no? Y yo digo, ¿dónde estaba el pueblo en ese momento, no? Es por eso que el pueblo ya tiene que organizarse, el pueblo no debe permitir que las autoridades hagan lo que quieren, que deben cumplir lo que prometieron en campaña. Ellos prometieron muchas cosas y que deben cumplir porque ya estamos un año que se va a ir esta gestión, ¿no? Y hasta ahora no cumplieron sus promesas de campaña, ¿no?